Muy buenas tardes, querida Fermina, querido Ricardo, queridas chicas. Bueno, veo que por la carta y por tal, pues ahí ha habido un cumpleaños hoy, de lo cual me alegro un montón que ese cumpleaños siga celebrándose durante muchos años más, con muy buena salud, por supuesto, y todos muy juntitos y muy reuniditos. Sois afortunadas, queridas jóvenes, de tener unos padres tan fantásticos. Fermina es un encanto de mujer, aparte de ser una mujer muy guapa, y vuestro padre, pues una persona fantástica y además un fantástico tenor, un maravilloso tenor. Tenéis una inmensa suerte, disfrutad de ellos todo lo que podáis. Bueno, voy a cantar l'última canzone, no es que sea la última canción, porque espero cantar muchas más, pero bueno, esta se llama así, l'última canzone de Francesco Paolo Tosti, que seguramente papá Ricardo la habrá cantado en alguna ocasión espléndidamente. Para vosotros siete. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfrutad todo lo que podáis, disfrutad de vuestros padres, disfrutad de vuestros hijos, que eso es lo más maravilloso que puede suceder en una familia. Desde La Coruña, un besillo muy grande para todos y cada uno de vosotros. ¡Hasta pronto!